Amén. Cerca de esto hay un testimonio que dice que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te ocupes de él. Por poco tiempo lo pusiste debajo de los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Si Dios le ha sometido todas las cosas, nada ha quedado fuera de su dominio. De hecho, todavía no vemos que todo le está sometido. Pero a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen. Por eso, él no se avergüenza de llamar los hermanos cuando dice, Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Dice a tu hijo en mando sobre las obras de tus manos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Dice a tu hijo en mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Dice a tu hijo en mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo los ángeles, rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Dice a tu hijo en mando sobre las obras de tus manos. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar, ¿Te quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea.